Y tú por qué no le cuentas que ya fui primero Hoy digas por qué tiene novio nuevo De la aburrita hasta aquel día de mi cuarto Cuando te llevas del cielo Cuéntale, aunque tenga novio nuevo mami cuéntale Dile que no lo quiere, también miéntale Tú vives la vida loca, Jesus Cuéntale, dile que no lo quiere, también miéntale Sigo oyendo y hay drama de aquel soquete Si como yo te metes no te metes Sola, mojadita tú solita y en el bar No me decías nada, a ti te gustaba Cuando me decías que paré y yo maduroteaba A ti te gustaba Mmm, 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 yeah Tú no te acuerdas de mente, te gustaste de mente Si callas, tú no te mandas la difícil, te aclariste que las pasas fueron varias No vio a mí de la contraria, soy que quitaste esa guaya Te gusta cuando te dé bala la free fire La claridad que me gustaba en ti Mis dedos navegando en el sequel Mami, entre tus piernas bajando un tsunami Seasancent, cuéntale Aunque tengas novio nuevo mami cuéntale Dile que no lo quiere, también miéntale Si tú vives la vida loca, Jesus Sef, sef, cuéntale, dile, que no lo quiere, te lo mientale Sigo lleno y hay drama de aquel soquete Si como yo te meto no te metes Sula, mojadita, tú solita y en el bar No decías na, a ti te gustaba Cuando me decías que paré y yo más duro te daba A ti te gustaba Que a ti te gustaba este negrito Ella me grita que rico Cuando te lo mando suavecito Contigo no me complico Mami, tú no te acuerdas Mami, cuento que tú te acuerdas Mi lengua rozando tus piernas Mi polvo con los tuyos son lindas Ahora tú no te acuerdas Ahora tú no te acuerdas de la dura No me importa, chichi Mami, cuento, chichi Mami, cuento, chichi LH, D-D-B-N-G, your baby Cuéntale, cuéntale, cuéntale Cuéntale Cuéntale, cuéntale, cuéntale